Bueno, pues para el Cabildo de Gran Canaria es muy importante el acontecimiento que estamos celebrando aquí con la OCDE. Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos preparado un stand de la Consejería de Industria y Comercio donde hemos metido presencia del programa Gran Canaria Me Gusta para dar a conocer los sabores de la isla a todos los visitantes. Es importante también resaltar que por el stand hemos recibido la visita de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, a la que le hemos trasladado primero el agradecimiento por la aprobación de un proyecto de unos 3 millones de euros como ha explicado el responsable de la SPEC, el compañero Cosme y se ha llevado una buena impresión del trabajo que se desarrolla de Gran Canaria desde el punto de vista tecnológico y del desarrollo y diversificación de otros sectores de la economía y con el compromiso de que va a volver por el stand a probar otros helados con sabores de Gran Canaria. Para el Cabildo de Gran Canaria la Consejería de Industria y Comercio ha sido muy importante la visita de la ministra y sobre todo el compromiso que ha adquirido es seguir apoyando proyectos de Gran Canaria.